bienvenidos a mi canal de recetas marías tv hoy vamos a hacer unas empanadillas y bueno con merluza salen espectaculares y la verdad que tampoco se tarda tanto tiempo en hacerla porque no tiene mucho reposo la masa y es una delicia así que vamos a ver ingredientes y empezamos bueno vamos a hacer estas empanadillas que lo primero que vamos a hacer es hacer la masa vamos a coger nuestra jarra o bien la de cerámica o bien la hinos con pala amasadora y vamos a utilizar 300 gramos de harina o común o harina de repostería podéis utilizar cualquiera de las dos vale vamos a utilizar 90 gramos de vino blanco 90 gramos de aceite de oliva un poquito de sal y poco más esto para la masa y muy fácil vais a ver vamos a poner el aceite así vamos a poner el vino vino blanco y vamos a poner la sal y vamos a poner la harina ahí vamos a bajar la harina de la espátula así y vamos a cerrar fijaros que fácil eh vamos no tiene ninguna complicación voy a poner el control manual voy a decir que tengo pala amasadora y voy a decirle que quiero tres minutos a velocidad tres y que se nos mezcle todo ya la tenemos casi nos quedan nada unos segunditos fijaros como queda bola y es una masa muy elástica que se trabaja muy bien eh vamos a abrir vamos a abrir y vamos a coger la masa así vamos a hacer una bolita así así hacemos una bolita no tiene más eh vamos a coger un cuenco de plástico y la vamos a dejar reposar media hora y mientras vamos a ir preparando el relleno bueno así mientras se ha terminado de hacer la masa vamos con el relleno yo tengo aquí eh lo he pesado eh 215 gramos de miguitas de merluza eh podéis cocerla podéis hacerla al vapor como queráis bien migadita y mirando siempre de que no nos quede ninguna espinita eh la merluza para esto es ideal porque la verdad que se limpia bien dos huevos duros troceaditos voy a coger una espátula así dos latitas de atún en aceite yo lo que he hecho es escurrir bien el aceite las vamos a desmenuzar yo lo voy a hacer en empanadillas si queréis hacerlo en empanada grande tampoco es problema eh en vez de hacer empanadillitas pues hacerlo en una empanada vale y ahora vamos a ir mezclándolo así sale una miguita de merluza lo mezclamos bien y le vamos a añadir el tomate frito el que más os guste si tenéis casero casero si es de tetrabric de tetrabric yo lo tengo de tetrabric esta vez eh muchas veces lo tengo hecho pero hoy no es hoy no ha sido el día y vamos mezclando hasta que nos quede pues una masa lo vamos mezclando bien para que nos junten así yo cuando he hervido la merluza le he puesto una pizca de sal la masa también lleva una pizquita de sal así y como se va a hacer al horno no hace falta ni sofreírlo ni nada mucho más sano así yo creo que se lo termino de poner todo eh ahora os digo cuántos gramos tiene porque no lo sé lo estaba pensando porque igual me lo preguntáis a ver que aquí en algún sitio 380 gramos lo tiene que poner vale lo mezclamos todo y nada le quedan 5 minutitos para la masa así quedan 5 minutos para la masa prepararemos también un huevo batido y volvemos enseguida bueno la masa ya la tenemos vamos a pulverizar con un poquito de aceite donde vayamos a trabajar así y vamos a poner la masa la vamos a mover un poquito así y vamos a hacer un rulo hacemos el rulo ah el ruido que oís precalentar el horno 200 grados calor arriba y abajo que lo acabo de poner así hacemos el rulito y vamos a pesar de 40 gramos en 40 gramos a ver que tino tengo me pasa 3 pueblos ahí 48 42 una pizquita 41 bueno no pasa nada 40-41 y vamos a hacer unas bolitas y vamos a ir dejándolas a ver que pesa ya esta bola 24 24 40 justo jajaja habéis visto vale pues las vamos uniendo y vamos haciendo bolita así vamos a ir haciéndolas todas bueno nos han salido 12 bolitas y ahora lo que vamos a hacer es estirarla así que nos salga redondita más o menos tampoco vamos a hacer la la perfección así estiradita cuando a mí a nosotros es que nos gustan muy finitas eso ya depende de los gustos de cada uno yo así ya la tengo bien pues o bien lo ponemos en la bandeja mire vamos a ponerlo en la bandeja y así ya no hay que moverla me veis ¿verdad? vamos a ponerla en la bandeja aún podríamos haberla estirado un poquito más porque al cogerla siempre encoge un poquito ¿eh? vamos a ponerla en la bandejita así porque vamos a doblar vamos a coger una cuchara y vamos a ponerle un poquito del relleno así cogemos de aquí y cerramos la subimos para hacernos sitio y muy fácil tenemos el huevo batido y con el huevo batido podemos ir cerrándolo todo así 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 que nos queden bien pisaditas ¿eh? ahí perfecto os hago otra y es lo mismo siempre tener untado donde estéis trabajando porque así no se os pegará y es mucho mejor ponemos la bolita y vamos estirando fijaros que finitas quedan ¿eh? y volvemos a hacer lo mismo yo creo que de aquí la puedo estirar más ahora sí que la he preparado porque no estaba untado de aceite pero no os preocupéis porque esta masa se puede estirar ¿eh? vale volvemos a poner así ahora la estiro aquí un poquito con los dedos así ponemos un poquito es mejor que pongamos un poco menos que no un poco más de relleno así y lo vamos cerrando con los deditos la subimos y lo mismo la cerramos ahí bien cerradito así todas vamos a ir haciendo bueno bueno pues ya están todas formadas ahora las vamos a pincelar bien bien pinceladitas por todos los sitios así tenemos el horno precalentado a 200 grados os lo he dicho pero por si las moscas yo os lo vuelvo a repetir bueno esto es una gozada para desayunos de los nenes para que se lleven al cole para meriendas de verdad que es que y es una forma de que coman pescado a niños que no les guste sin que se enteren prácticamente que están comiendo pescado a ver que esto lo tengo aquí que se me va a ir esto es casero por eso no quedan igualadas cada una queda de una forma pero eso es lo bueno de que lo hacemos en casa y es caserito ni más ni menos ala bien untaditas por todos los lados y al horno y al horno las vamos a tener como unos 20 minutos y luego le pondremos un poquito de grill por encima bueno pues ya las tenemos aquí 20 minutos y un poquito de grill por encima para que se doren y de verdad que es una delicia probarlas por favor así que espero que me deis un like suscribiros a mi canal un besito para todos y todas y hasta la próxima receta y y y Gracias.